Buenas, muchas chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ori Y estamos aquí en la oscuridad, recordad que tenemos el poder de hacer la bombilla esta a nuestro alrededor Tenemos que ir a esta zona, tenemos que subir por aquí, vale, que está todavía en blanco y negro Tenemos que ir para la derecha, y aquí había algo que romper, vale, para poder acceder a la zona, al punto de guardado, vale Así que prioridad, subir e intentar ir para aquí a la izquierda, vale Vale, voy a activar la luz Uh, vale, ya lo veo Uah, no puedo subirme Vale, uno, dos Tengo que darle a la vuelta, uf, no La mato desde aquí, vale, muerta Se cae la madre que la parió Vale, para subir por ahí, ¿qué hostias hago? Tengo ni idea, eh Uh Vale, pero esto es para subir Ah, no, no Hay una de estos de vida Oh, ¿cómo cojo eso? Vale, ya sé cómo cogerlo Uh, lo tengo Vale, consigue uno más para aumentar tu vida máxima, perfecto No puedo subir, no puedo subir La madre que me parió Vale, podría bajar, pero tendría que ir otra vez para la derecha Es que tengo que dar la vuelta y tengo que subir Es que no es por aquí Coge eso de ahí Eso es Vale, de aquí Para abajo, para arriba Es que no lo veo claro, eh Vale, espérate Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer No tenía que haber hecho otra cosa Mierda Iba a lanzar la bola hacia arriba, ¿vale? Para subirme Pero parece ser que no va a ser tan fácil Uh Vale, por aquí No No me puedo enganchar Vale Vale Lo tengo Vale ¿Y ahora aquí? ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí Yopa Yopa Y ahora Es que estoy en lo mismo Vale, creo que voy a hacerlo con La bola esta que va para arriba Porque si cojo eso Uy, perdón Esto no me trae nada, ¿verdad? Dos, tres Ah, pues sí que me trae, sí Sube Lo tenemos Vale Y ahora Izquierda Ah, que son bichos también todo, tío Es que todos son bichos, joder Vale, no puedo Uno Dos Tres Y No, mierda Mierda No, no, no No, no, no Se enciende la luz Uf Había apagado la luz sin querer, loco Apagalos aquí Vale Ahí puedo ir a salvar, ¿verdad? Sí, señor Y recuperamos vida Y magia Que eso es la hostia Vale Vale Tiramos para acá Tiramos para acá Tiramos para acá Dejamos eso ahí de momento Quitamos esto Sí, no hace falta Wow, esto da bastante mal rollo Bastante mal rollo ¿Viene boss? ¿Se viene boss? La música, tío Tiriririririmi Qué guapos los hilos que vienen hasta la pantalla Buah, qué chulo Oh, no 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 Oh, Dios Pero es que encima Ella está iluminada, de verdad Vale, cago aquí, cago aquí Tengo que correr Tengo que correr seguro ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado allá! ¡Oh! ¡Uh! ¿Cuál es el patrón de ataque? Tira para abajo Vale Vale, le das la cara No le das Vale, espérate, espérate El martillo Dios Vale, el martillo Curarnos Vale ¡Oh, shit! Dios, hace un huevo de daño ¡No! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cúrate! Vale, lo tengo ¡Uh! ¡Huela! ¿Esto qué es? ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá ¡No, no! ¡Uh! Tira pa'cá, tira pa'cá, tira pa'cá ¡Tira pa'cá, tira pa'cá! ¡Oh! Vale, vale, vale Lo he esquivado, lo he esquivado, lo he esquivado ¡Cúrate! ¡Uh! ¡Tírate! ¡No! ¡Rápido! Eso es Vale, esquivamos de lado a lado, ¿eh? Pero le estoy quitando Poquísimo, vale, le estoy dando seguramente donde no toca ¡Oh, oh, oh! Me da ¿A dónde? ¡Hostia! ¿Eso qué es? Que hay arriba colgando Vale, ha salido de aquí un cristal O sea, le tengo que dar con esto Con esto ¡Hola! ¿Qué cojones? ¿Me tengo que mantener el aire? ¡Wow! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! Vale, he hecho algo en eso Sí, he hecho algo, ¿eh? ¡He dado! No le estoy dando, ¿eh? Vale, como veo que me... ¡Wow! Espérate, como veo que... Que sí que me dan cristales ¡Cúrate, cúrate, cabrón! ¡No, no, no! ¡Cúrate! ¡Wow, wow! Vale, encontré un truco, ¿eh? Encontré un truco bastante bueno, ¿eh? Me ha matado Vale, he encontrado un truco bastante bueno, ¿eh? ¡Oh! Vale, empezamos bien, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me pillo! ¡Cuidado! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale! ¡Uf! ¡No, no! ¡Cuidado! Quiero ver si le puedo dar la cara ¡Quiero probar! ¡Le estoy quitando vida! ¡Algo le estoy quitando, eh! ¡Vate, necesitaría! ¡Oh! ¡Cúrate! 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 ¡Vale! Vale, le he dado la cara ¡No, pero bueno! ¡No, pero! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Necesito curarme, necesito curarme ¡Dios! ¡Cúrate! ¡No, no, no, no! ¡Pero bueno! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡No, no! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Vale! ¡Le he dado dos veces! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Oh! O sea, el... El solo es lavo, vamos, básicamente ¡Cúrate! ¡Ah, vale! ¡Se va a quedar ahí haciendo eso hasta que yo... ¡Vale! ¡Esperate, ya lo veo! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vale! O sea, ¡puf! Vale, o sea, ya entiendo de qué va esto Ok Espérate ¿Podemos curarnos rápidamente? Bueno, uno me vale Vámonos ¡Vamos! ¡Uh! ¡Wow, wow, 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 wow Tira, 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 no voy a coger eso, eh Ah, aquí empecé otra vez, empecé otra vez, vale, 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 vale Vine para acá ¡Wow! O sea, que vamos a estar aquí Vale, ¡Cuidado, cuidado, 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 vale, tira 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 ¿Alguno le daré? No le daré ni uno Dos Tres Vámonos No sé si son tres los que le tengo que dar, pero yo le he dado tres Vale Ahí, por ahí Por ahí Y por ahí Oh, shit Uno Dos ¡No! Fug, 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 fug Joder Claro, es que no le doy, tío Cúrate Un poquito Para sobrevivir a algo Vale Tira para allá Aunque salina recta Tira para allá Aunque salina recta Tira para allá Aunque salina recta ¡Por Dios! ¿Le he dado? ¿Qué ha pasado? Que encima hace oscuridad O sea, cágate Que es que se vuelve todo oscuro Dios Vale, 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 vale Arañas ¡Ah, no, 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 hombre, no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No nos vamos locos tampoco Me muero, me muero Ya está Vale, espérate Me voy a curar Vida entera Ok Esto le quita bastante, ¿no? Sí, creo que le quita bastante Dos Y tres Vale, hace la oscuridad Ah, vale Y tengo que engancharme a eso de arriba ¡Oh, oh, oh! Venga, otra vez Nada, ya le doy Vale, le he dado ¡No! Tío, o sea, no puede ser A ver, calcula Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡No! Seis Siete Vale ¡Oh! Pero, tío Tengo muy poco tiempo, eh Para engancharme a esa mierda Estaría bien ¿Ya? ¿Ya? Tengo que hacer yo la habilidad Que estamos gilipollos Eh, ¿dónde estás? Voy a ponerla a la B Vale, viene Buah, que combate más guapo, eh Espérate, claro Tengo que poner Buah, es que ahora tengo que cambiar Las habilidades Tengo que poner el martillo aquí A la Y Llega Verás a la que se va a liar Buah ¡No, no, no, no! ¡Ve para acá, ve para acá, ve para acá, ve para acá! ¡No, no, no! Voy a apagar la luz sin querer ¿A que apago la luz sin querer? La he apagado La he apagado, la he apagado Es que soy gilipollas ¡Oh! Venga, otra vez Dispara Vale, quieto Tengo la luz aquí, ¿no? No, no está la luz Bueno O si está la luz No está la luz Tira para allá Le estoy dando otro botón, eh Vale, ya Vale Ya está Vente para acá Vente para acá Corre Que se me acaba la de esto Yo también sé hacerlo ¡No, no! Tira para allá Tira para allá Tira para allá ¡No, no, tío! O sea ¡No, no, no! ¡Muero, muero, 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 muero! Me lo cambio a... Aquí ¡No! Estoy a punto Estoy a punto, estoy a punto, estoy a punto Estoy a punto ¡No, no! Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! Arañas No Que no caiga aquí ¿Cuánto queda? ¡Ya está! ¡Mua! ¡Sí, señor! Bueno, no sé si ya está, pero... Tiene atrapada la luz Tiene atrapada toda la luz Triunfo oscuro Has ahuyentado a Mora Y ahora habrá luz en toda la cueva Y no tendré que hacerle la tontería esta de tal Y vienen las arañitas Como diciendo Éramos buenas Es nuestra mamá Estaba poseída Por la oscuridad Encima son tiernas Porque tiene estas pestañitas, ¿sabes? A ver Entiendo que tiene ternura Pero da un poquillo de... Gracias espíritu soy libre De la corrupción Que nublaba mi mente Te he oído hasta el cielo de la boca, ¿eh? Ahora la oscuridad Que envolvía estas profundidades Puede desaparecer ¿Vale? Todos necesitamos la luz Para proporcionar equilibrio Incluso los que estamos Bajo la superficie Joder Si sigue fragmentada Se marchitará Y morirá para siempre ¿Sas mi amiga? Los moquis están esperando Que yo venga Con la luz, ¿no? Todo ni buen Sufrirá como bosque Debe ser fuerte Espíritu Incluso a pesar De que la podredumbre crece Tu presencia Nos trae esperanza Ve Y encuentra las centellas Nueva centella Encontrada Ojos del bosque Tu vida y energía máxima Se han aumentado No críes Moho Misión completada Derrota a Mora Hola Pulse aquí Para hablar con Mora ¿Vale? ¿Que los pequeños Sellaron la puerta Que hay sobre las profundidades? ¿Qué bien? Y que bien Que te dejaran Venir a recuperar La luz Que robé Cuando no era yo La luz debe estar Donde pueda brillar Más intensamente Y estas sombras Con el moho Y las arañas Y estas sombras Con el moho Y las arañas Eso ¿Vale? Me voy a cambiar Las habilidades otra vez Aquí me voy a poner El curar Aquí me voy a poner El martillo Porque ya no hace falta Supongo que el otro Uf Vale Pues Ahora ¿Qué? ¿Puedo infeccionar Esta zona? ¿Me vas a dejar? Vale Se ha abierto aquí Pulse aquí Para hablar con la arañita La oscuridad nos rodeó No recordamos nada más Solo había oscuridad Y madre La luminosidad Nos da un poco de miedo ¿Tú también tenías miedo De nuestra oscuridad? Madre dijo Que selló la puerta Para protegernos Algo vino de arriba Cambió a los que tocó Y cambió a madre Pero ella ha vuelto ahora Gracias a ti Sí, pero el bicho Ese sigue ahí, ¿eh? Cabrón Ha tomado por culo Eh, no ocupa No ocupa, no ocupa Cabrón Ah Hijo de puta Ha tomado por culo A ver Eh, entiendo que ahora Al haber recuperado esto Ah Por un tono de centella Puedo volver ahí Vale, guay Pero aquí hay oscuridad ¡Ey! Ah, no, no Pero está todo iluminado De fondo y todo el rollo Qué guay, tío Mira el fondo Eh, restaurar la vida Y grabamos, evidentemente Vamos a teletransportarnos A ese sitio A ver Eh, quiero ir aquí Podría ir Mantén para teletransportarte No, claro Tengo que ir Bueno, puedo ir aquí Y de aquí para la izquierda Entiendes, ¿no? Es mucho más corto Bueno, aquí veo mucho recoveco Aquí lo veo más recto, la verdad Vamos a ir para allá ¿Hemos completado entonces esta zona? ¿Por completo? Hemos completado por completo No está muy bien dicho Vale Ahora voy para la derecha Eh, un paco No, no Me han tocado las narices, tío Que sois muy pesados Vale, esto tengo que pasarlo de largo Y para allá Sois muy pesados Mucho ¿Alguien nos lo ha dicho alguna vez Que sois muy pesados? Ahí arriba encima se puede subir Ahí veo algo Míralo ¡Ah! ¿Es por aquí o es por allí? Por abajo Bosque el silencio Vimos Vale Ok Alright Espérate que aquí están mis amigos Los moquis estamos tristes porque Chirrido le hizo daño a la buhita Estamos tristes porque Quolok también se ha ido No estamos tristes porque estés tratando de ayudar Pero estamos preocupados Vale, vale, vale Tranquilos que esto lo solucionamos a tope seguro Lo solucionamos a tope seguro Vamos a poner aquí ¿Dónde es? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Aquí no puedo ir, ¿verdad? Ah, sí que puedo, sí Espérate porque aquí tengo yo una solución buenísima Que es No, 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 no Tengo que Tengo que ativarlo arriba La madre que me parió Vamos para dentro En plan Goku Vámonos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Claro A tu casa ¡Oh! Siete ¡Oh! ¿Podemos construir ya? Jodeño, no he ido a construirlo Es verdad, tronco No quiere nada ¿Esto dónde me está llevando? A una zona baja Y ya está No he encendido la bombilla Y están aquí estos pacos Voy deseando comerme los mofletitos ¡Uy! Paco Aquí no puedo pegar debajo del agua, tío Con nada ¿Aquí no hay nada? Sí Más cositas aquí ¡Uy! Lo cogí 200 más ¡Ole! Pero bueno ¿Esto no se ilumina? ¡Qué cabrón! Ah, por eso es lo de transparentar las zonas secretas Espérate Vamos a comprobar si funciona Por ejemplo Quítame esto Y transparenta zonas secretas Va No Ah, pero ¿es en el mapa? ¿O dónde es? No veo que transparente nada Es si me alejo Lo mismo Esto antes estaba Oculto No, pues mira Sigue estando oscuro Y cuando me acerco Es cuando se abre O sea que Yo no entiendo las zonas secretas No sé a dónde va Vale No lo entiendo Tienes una o más energía Ahora mismo más energía Bueno, a ver si Lo voy a dejar un rato más Esto quítalo Con esto Y podríamos coger algo más Caos Reciben menos 20% menos de daño Es que eso también está bien Flin que daño Dice a los enemigos voladores Me da igual Sobrecarga espiritual Destreza Y esto también está guay 10% de probabilidad De infligir Es un 50% más de daño O sea Uno de cada 10 golpes Mete más duro Pero también esto está bien Resistencia Para aguantar más Uno de energía Tampoco es tanto Vamos a ver resistencia Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Venga Tiramos para arriba Vamos a volver ¿No? A los de Uah Tengo que poner el mapa A ver Igual que ha cogido este Entiendo que ¿Esto qué es? La reunión familiar Un moque está construyendo Una cabaña en lo que tal Busco una familia Para que vivan todos En su nueva casa Esto no lo había visto Había hablado yo ya con él Y esto no lo he cogido Tampoco ¿Verdad? Vamos a ir para la derecha Tío A cogerlo Claro Hay un montón de secretos Que no he cogido Oups Tengo que ir para abajo Igualmente Ah Fuck Jaja ¿Ahora qué? Vamos por aquí Vale Uy Oh Vale No baja 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 Espérate Por arriba no he cogido nada Creo que recuerdo esto No pero Me iba a apoyar en air Para saltar Y me ha tocado Y me ha matado O sea me ha matado Ya entendéis Esto con la bolita Esta que tengo yo De energía Lo mismo se puede Ah no puedo disparar No pero ¿Por qué no puedo? Joder que pedazo de explosión Pero si le estoy dando Fuck Parece ser que la tengo que cargar Si no no funciona No funciona No funciona No funciona Tiene que ser con el bicho ese ahí yo creo A apoyarme en el bicho Y a tomar por culo Paco Que pesado eres Tío Que si Espérate Vale todo eso de aquí ¿Qué? Uf Espérate que todavía me pincho Espérate que Vas a dar mucho Aunque aquí hay uno Para curarse O sea ¡Hulo! Joder Vale ya me acuerdo de esto Ya me acuerdo de esto Para subir ahí Te voy a dar la vuelta Ah es verdad Que esos eran pinchos Es que estoy Gilipoller Vale Tengo que dar la vuelta Bueno me podía haber teletransportado Es que Bueno Por si había algún secreto Por el camino Vale Mal 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 Una Una obra maestra Sin precedentes De transportar Y ya está ¿Para qué vamos a la gente a sufrir? Lo que pasa es que me gusta recorrerlo Porque es verdad que Coño Te puedes encontrar algún secretillo Alguna cosita Que dices Joder Pero no No es verdad que hay que tirar para adelante Vale La musiquita es increíble ¿Eh? ¿Dónde está Eze? Ya se fue Abrir puerta Para entrar Oh Entra Entra Oh no Estos moquis Estuvieron demasiado tiempo En la podredumbre Y se convirtieron en piedra Junto con el resto De los bosques Hola loco Ay la cría tío Que pena Uff Has encontrado un nuevo objeto de misión Antaño un objeto de afecto Ahora es rígido y gris Valente Reunión familiar Vale Tengo que ir aquí Vale Vamos a completarlo ¿Por qué no? La historia del juego y todo es muy chulo Pero es verdad que tiene un toquecito dramático Que de vez en cuando Si empatezas mucho con la historia de los personajes Te pega un pellizquito Tienes ahí como el nudillo en la garganta Como diciendo Joder esto es tan bonito Que es el efecto Miyazaki Que yo le llamo El estudio Ghibli Que las películas son tan bonitas Que cuando llega el momento de ponerte triste Han conseguido que tú tengas un nivel de conexión tan grande Que hostia Que mal lo estoy pasando Y yo venía aquí a pasar un buen rato ¿Me entiendes? Ese es el rollo ¿Es con el ki? ¿Con este? Los tuyos se marcharon Y mis árboles murieron No, no, no Pero tú volviste Vale, no No, no, este no es Este Espíritu ¿Has encontrado a mi familia? Hola ¿En el bosque del silencio? Esa es la muñeca de mi cachorro Pero es de piedra No Debo irme a casa Vuelvo y cuento La triste noticia El papá Moki Dios ¿Y ahora puedo entrar aquí? Hostia, pero esto es muy triste Esto es muy triste, ¿no? Hostia, pero esto es Esto es tremendamente triste Me faltará también Mirar lo de las semillas y eso Vale, gente Pero vamos a dejar por aquí Así que nada Si os está gustando Un buen like Suscribete Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Ori Tened cuidado 9000 suscríbete 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 9000 suscríbete